Hola amigos, yo soy Miriam Isa, aquí con TV Hollywood. La noticia de hoy es muy extraña. Las autoridades encontraron a Selena Gomez tratando de robar a un banco y la han llevado a la cárcel. No tengo más detalles sobre el crimen, pero les juro que todo esto realmente ocurrió en su nueva película. Nadie me creyó, ¿verdad? ¿Y una palabra? Claro que no. Pero sí, créanme cuando les digo que la próxima película de Selena será la primera donde el mundo la verá como una chica mala y peligrosa. El film se llama Spring Breakers y la cantante de 19 años compartirá cartel con James Franco, Vanessa Hudgens y Emma Roberts. Mi personaje es la más calmada de las tres chicas, pero igual se pone un poco loca, ha dicho Selena. En la película, Hudgens y Selena deciden robar a un banco para poder pagarse las vacaciones. Obviamente, eso es lo que hace todo el mundo para poder irse de vacación, robar a un banco. Según el director, Selena peleó para ser parte del elenco. Voló a Nashville, Tennessee, donde convenció a los productores que ella tenía que formar parte del proyecto. Bien hecho, Selena. Demandaste que te tomaran en serio y ahora todos tus fans podrán disfrutar de verte en la pantalla grande. Me encantaría oír de ustedes y qué piensan del nuevo papel de la estrella de Disney, robando bancos, saliendo a fiestas y tomando alcohol con Vanessa Hudgens. Déjenme saber. Y no se olviden que para estar al día con todas las noticias de sus artistas favoritos, suscríbanse a nuestro canal Clever TV aquí en YouTube. Yo soy Miriam Isa y gracias por visitarnos en Clever TV. Hasta la próxima. ¡Gracias!